Buen día, ahora voy a preparar de comida unos taquitos dorados de tortillas gruesas con papa cruda, miren la voy a pelar, se la voy a agregar cruda en rebanaditas, miren voy a pelarla aquí de una vez, mejor voy a, mientras la pelo la papa voy a mostrarles como voy a hacer el caldito, el caldito ya tiene carne, es caldito de carne, ya tiene sal, ya tiene ajo, tiene cebolla, pero le voy a agregar una poquita más, porque el puré de tomate también tiene ajo y tiene cebolla, no tiene sal, entonces este se lo voy a agregar al caldito y le voy a agregar tantito orégano, si le hace falta algo pues le voy a agregar más de sal o aquí tengo ajo en polvo, le voy a agregar poquito para no usar la licuadora, porque como les digo ya tiene ajo esto, y si le falta va a ser un puntito y se lo agrego ahorita, ahorita conforme vaya viendo miren, aquí está, aquí está el caldo, es caldo de carne, miren aquí le voy a agregar la bolsita del puré de tomate que yo hago, y luego le voy a agregar este tantito orégano, miren una pizquita de orégano para que agarre buen sabor, que no se pase, porque al menos a mí no me gusta con mucho, muy fuerte el sabor del orégano, no, con muchos, muy condimentado mejor dicho, este así lo vamos a dejar a que hierva, y aquí voy a ir pelando la papa, miren para que, mientras, para no perder tiempo voy a ir pelándola, ahorita voy a regresar, ya que la vean completamente pelada, miren aquí ya la voy a empezar a pelar, y ahorita regreso, ya peleé la papa, miren aquí la voy a, la voy a partir, para que vean que está cruda la papa, porque muchas personas creen que no se cocina, pero si se cocina porque va a estar delgadita, no van a estar gruesas las rebanadas, y así se quema uno menos, porque no bota del sartén la, la, no, agarra menos aceite de los tacos, porque la papa absorbe el aceite, cuando ya está cocida, la absorbe más, entonces la pican así en láminas delgaditas, miren, y ya pueden hacer sus taquitos, vamos a dejar esta para acá, ya con estas es suficiente para mostrarles, voy a traerme la pimienta, aquí está la pimienta, se la voy a agregar a las papas, y aquí está la carne, miren ya está deshebrada, también le voy a agregar pimienta, y le voy a agregar sal a, a las dos cosas, miren, salecita, y las revuelvo así, y estas pues también las voy a revolver, las voy a mezclar para que todas agarren salecita y pimienta, si veo que le falta más, pues se le agrega más sal, y más pimienta, es al gusto de ustedes, ya saben, le pueden agregar más o menos, yo como poquita pimienta, pero en todos los platillos le agrego poquita, porque le da buen sabor a los alimentos, aquí ya están las papas, miren, ya están listas, aquí le falta un poquito, así, ya está sazonadita, miren, para que también tenga su sabor, bueno, aquí está la carne, ya la volteé, le voy a agregar otra poquita de pimienta, y le voy a agregar tantita sal también por este lado, así ya están sazonadas las dos cosas, miren, ya tienen su saborcito, entonces miren, aquí ya está hirviendo el caldito que hice ahorita, miren, vean cómo va, mientras me lavo las manos, y aquí voy a probar tantita, a ver cómo, cómo está, le falta poquita sal, y le falta poquito ajo, pero este es sal con ajo, ya se lo agrego así, miren, ya con eso que agarren más de sabor, por eso les digo yo, siempre prueben los alimentos, y ahí le van a dar, le van a ir dando el gusto, ya, con esa sal con ajo ya tomo, ya es suficiente, porque la voy a poner a, aquí miren, para que vaya reposando, y va a ir soltando su sabor el orégano, entonces aquí lo que voy a hacer ahora, es voy a hacer las, las voy a hacer los tacos, miren, son tortillas gruesas, de las que acostumbra uno para comer, así le pone carnita, y su pedazo de papa, aquí lo voy a poner, para que, mientras se calienta la mano, el aceite, miren, salen muy sabrosos esos tacos, miren, miren, porque no la, es que debe de ponerla así, miren, y ya que se ablanda, darle la vuelta, para que no se ablanda, por eso no me gusta freír, en sartén es muy grande, porque agarra mucho aceite, miren, pero miren, así ya, miren, cayó en el sartén, y miren, no se quebró, y esta se me quebró antes, miren, porque la doblé, se fijan, como es que, los detallitos, como cuentan, pues hay que agregar, hay que ponerla, doblarla, cuando ya esté blandita, que usted siente en su mano, cuando ya está blandita, la tortilla, y es cuando ya le va a dar, el doblez, miren, así ya no se quebró, voy a hacer otra, lo pone así, ya que usted siente en la mano, cuando ya está blandita, ya siente usted, que ya se puede doblar, miren, así ya, miren que diferente, miren, parece son detallitos chiquitos, pero cuentan mucho, porque miren, esta la doblé antes, y miren como se trozó, entonces así la vamos a seguir, esperando a que se doren, ahorita regresamos, ya está dorado, miren, y la papa, como la tortilla está gruesa, y tarda en dorarse, la papa también se coce junto, porque también, porque tarda mucho en el sartén, pues la, el taco, y por eso es que se cocina la papa junta, esto no lo vayan a hacer con las tortillas delgaditas para tacos, para eso no se presta esta receta, tiene que estar con tortillas de, así de, de comer normal, miren, aquí está lo que le voy a agregar, miren, aquí tengo ya, ya piqué repollo, lo tengo en agua, para que, para que se hidrate, y se pone más tronador, y aquí tengo la cebolla morada, ya tienen la receta en mi página, y también esta salsa, ya la tienen en, en mi página, es salsa para fritangas, así se llama, que es cuando les hice esta salsa, miren, aquí está, miren, y esta, tiene vinagre, por eso dura mucho, y la salsa macha, no tiene vinagre, pero es de puro aceite, y el queso que le voy a agregar, que no falte el queso, porque me fascina, ay, está botando, vamos a esperar tantito, nada más, a que se doren, para servirlos, ya le voy a apagar, porque ya van a estar, y este, voy a hacer estos nada más, porque, ahorita que llegue mi esposo a comer, le hago los de él, para que no se le ablande, así los voy a poner, escurrir aquí en un colador, bien doraditos, miren, miren, así los voy a dejar que se escurran, que se escurran un momentito, para ya servirlo, ya presentárselo, vamos a estar nada más tantito, ya voy a presentar el plato, miren, aquí están los tacos, ya se escurrió un poco del aceite, este, hasta le quité una poquita, así, miren, para que, para que no estén tan, tan grasosos, pero, cada quien si gusta hacerlo, lo puede hacer, y quien no, no, este miren, vean, este es el que se me trozó, miren, para que vean, que si echan la tortilla, si la doblan, antes de entrar, el aceite, se les van a trozar los tacos, miren, esto me pasó con esto, pero, me sirve para explicarles, que miren, como queda la papa, queda blandita, miren, así lo voy a dejar, y aquí le voy a poner el repollito, disculpenme, pero siempre hablan diminutivo, no sé por qué, será que, la comida con mucho cariño, así le pone el repollito, como usted guste, de cantidad, aquí le voy a agregar, la cebollita morada, miren, esta cebollita, no le tiré la primera agua, la otra que les enseñé a hacer, si le tiré la primera agua, esta no, esta nada más la, la piqué la cebolla, y la agregué en el trastecito, y luego le agregué, el agua hirviendo, y el jugo de limón, es todo lo que hice, no, no le agregué este, no le tiré el agua, como la otra vez, que le puse el agua hirviendo, y se la tiré, y luego le agregué otra, y ya le agregué la sal y el limón, ahora no, ahora sí directa, le eché la nada más el agua, el jugo de limón, y la sal, y ya la dejé, por eso está más oscurita, miren, yo quería que supieran, de las dos maneras, de las dos maneras, quedan buenas, y luego le pone su quesito, que no les falte, es proteína, el queso es proteína, amigas, luego es queso bueno, es queso de, es queso de rancho, miren, vean que ricos, miren, y aquí le voy a poner, tantita salsa, pero no me la voy a poder, no voy a poder abrir la boca tanto, así le voy a poner, y le voy a agregar, el jugo de limón, miren, jugo de limón, y aquí está el caldito, miren, también le pueden agregar, su caldito, el jugo de limón, aquí miren, y sale bien delicioso, y también la salsita, si gustan agregarle, salsita aquí, miren, sale más bueno, porque tiene, tiene esto, tiene, tiene orégano, ajo, y cebolla, y todo eso, pues queda más sabroso, entonces, esta es la comida amigos, miren que sabrosa, que deliciosa, miren, es rapidito, con una poquita de carne, y al día les rinde, les rinde, porque pues, era poquita carne, era un cuartito de carne, nada más, este, pero con eso es suficiente, y luego ya tiene, es la proteína, y aparte tiene proteína, el queso, como les digo, ya se complementan, ahora viene la parte triste, voy a tener que probarla, miren amigos, miren que rico, ah, pero le voy a echar un caldito encima, un caldito encima, para que vean que, le sale más rico, miren, agregarle el caldito, yo se lo pongo así, para que no se hagan aguado los tacos, miren, y ya, ay, se me cayó, por estarles enseñando el platillo, se me cayó la, la verdurita, miren, lo de rudita de la carne, esta mano, me quedó muy temblorosa, está delicioso el caldito, así se aprovecha, todo lo de la carne cocida, no se desperdicia nada, y es más sano, muchas gracias, muchas bendiciones, si les gustan mis videos, mis recetas, sobre todo, porque mis videos, yo sé que tienen muchas imperfecciones, este, denle dedito arriba a mi página, Cocina Tutuli, y a mi, y en mi canal de YouTube, también, se llama igual, Cocina Tutuli, y ahí les encargo, si les queda para unas estrellitas, que me las manden, si pueden, si no pueden, no importa, Dios sabe bien, cuando se puede, y cuando no se puede, muchas gracias, y muchas bendiciones, y preparen este rico platillo, miren, que sabrosos los taquitos, de tortillas, de las que tenga en su casa, de las que le hayan quedado, de la comida, con esas es suficiente, no necesitan, andar gastando, menos ahora, en tiempo de pandemia, no pueden andarse exponiendo, estas le sacan, de puro estas tortillas, y no se desperdician, ayuda a la economía, del hogar, y aparte, que son muy ricos, dorados, muy tronadorcitos, muy sabrosos, muchas gracias, y nos vemos, hasta el próximo video, adiós amigos, chau, 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 Gracias.